Quiero comunicarnos con ustedes porque tenemos varias problemáticas desde hace muchos meses. Bajo estas condiciones deben permanecer día y noche 120 hombres quienes se encuentran en una de las celdas de la antigua cárcel San Quintín del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. De acuerdo con la denuncia, en el lugar hay personas enfermas desde hace más de dos meses sin que hasta ahora se les haya brindado la atención médica requerida. Tenemos dos baños para 120 señores. Una ducha nomás, miren las condiciones que está eso. De hecho todo lleno de óxido, la ducha no sirve. En el lugar no hay desagües y los lavamanos aseguran los internos no funcionan, haciendo que las condiciones de salubridad no sean las adecuadas. Acá por lo pedimos que nos traigan, hay una ambulancia que nos atiende, la canana y nos pará a olas. Necesitamos que nos escuchen, que vengan y nos den un apoyo, que nos ayuden a dar una solución a eso, ya que llevamos muchos, muchos días enfermos. La comida, no estén la comida, hágame el favor. La comida pesada, incomible, eso no se puede comer hermano, eso no lo come y la olor ya rea. El espacio en este lugar es tan reducido que ya las personas deben permanecer literalmente una encima de la otra. Algunos duermen en hamacas y es ahí donde también deben estar gran parte del día, puesto que ya en tierra no hay espacio para nadie más.